Julia Estrada, directora por Santa Fe del Banco Nación, presente aquí en la inauguración de la nueva sucursal del Banco Nación en Puerto San Martín. Así es. Bueno, la verdad, impresionante la nueva sucursal, felicitaciones. Muchas gracias. En el discurso mencionaste varias virtudes del Banco Nación en la última gestión, acerca de créditos muy convenientes para empresas, los servicios que se suplen, se complementan en los lugares donde la banca privada o otras bancas públicas no cumplen. Y especialmente en Santa Fe una enorme cantidad de préstamos. ¿Podemos retomar eso? Por ejemplo, ¿se continúan algunas políticas de tasas bajas? Sí, es más difícil ahora, pero arranco por el principio. Tres billones de pesos, billones de millones, prestados desde diciembre de 2019 hasta principios del 2023. Por ende, estamos hablando de, sin contar el 2023. Luego tenemos, además de los tres billones de pesos, prestamos en la provincia de Santa Fe por más de 500 mil millones de pesos. Y particularmente Santa Fe de pie permitió tasas del 16 al 30% fijas, fue el acuerdo con el gobierno provincial. Para quienes tomaron esos créditos fueron fijas por cinco años. Es decir, una línea de inversión, un gran negocio, con el Estado siendo socio estratégico de ese negocio. Y esas son las cosas que me parece que hay que contar, porque si no, no se sabe. Eso tiene que ver con lo que comentaban desde el gobierno del Ejecutivo Nacional acerca del crecimiento industrial, la cantidad de nuevas manos de obra, trabajo registrado y demás. Sí. Nosotros estamos viendo que el Banco de Naciones es impulsor del empleo, es impulsor del crecimiento industrial, es impulsor de la actividad económica y es el principal banco de todo el país. Esto quizás no se registra porque no es el banco público más grande, es el banco más grande y es público. Y está presente en todos lados. Mucho énfasis a la presencia mencionabas. Sí. Es que claro, porque nosotros estamos en un contexto en donde el sector financiero se achica, reduce, todo es virtual, todo es digital, nadie te atiende. Y nosotros como Banco de Naciones, tenemos 17.000 trabajadores, 750 sucursales, y lo que queremos es que haya atención en serio, que conozcan a los clientes, que vayan a buscar nuevos, que permanentemente haya una red comercial construida con nuestra presencia, que son los trabajadores del banco, que hoy en el anuncio pedí que levantaran la mano y que cada uno supiera quién era. Me parece que eso está bueno porque los trabajadores tienen que ser conocidos, porque son ellos los que generan el vínculo con el banco. Algo que me pasó a mí, que tengo una cuenta en el Banco Nación, en esta sucursal justamente, es que donde vaya soy local, porque tengo una sucursal a la mano. Claro. Eso está bueno. Eso está muy bueno. Somos el banco más sucursal dentro del país. Por eso también tenemos que defender nuestro banco. Y yo también dije cuestiones políticas muy claras. El gobierno que lo defendió es el gobierno del Frente de Todos, es el gobierno que decidió hacerlo crecer, el gobierno que decidió cuidar a sus trabajadores. También mencioné a la bancaria, al sindicato con Palazzo al Frente. Hay personas y organizaciones y construcciones políticas que defienden más al banco y hay quienes no lo hacen. Por eso este año hay que saber votar. Algunos que tenemos ganas y otros que no tanto, recuerdan claramente que en 2001 estuvieron a dos o tres meses de privatizar el Banco Nación. Sí. Muchas veces lo quisieron privatizar y vienen resistiendo. En gran parte de los países de América Latina, la banca comercial estatal fue privatizada. Y el Banco Nación en los 90 no lo privatizaron. No lo lograron, pero casi. Yo tuve la oportunidad de ver otros bancos privatizados que el Estado perdió su banca comercial. Y eso es una pérdida enorme. Así que tenemos que estar orgullosos del banco que tenemos porque no es tan fácil tener lo que tenemos. Es así de directo. Si no hubiera estado esa ayuda especial, no se hubiera dado el índice de crecimiento que está habiendo ahora. Ni los empleos que hay, ni las bases para un mayor crecimiento que lo que esperamos. Sí, eso es verdad. El Banco Nación junto con las decisiones de política económica del gobierno nacional manifestadas en economía y el Banco Central es el que más prestó. Y creo que tenemos que defender eso del banco. Quizás todavía no queda claro, no es una cuestión partidaria. Es una cuestión de política económica y de política industrial. Y de modelos. Esto es lo que tenemos que defender. Y de modelos. Y de modelos a defender. Así es. Mencionabas que sos muy cercana a Cristina. Sí. Y que lo decís con mucho orgullo. Porque la admiro. Porque somos hijas de Cristina. ¿Ah, sí? Sí, sí. Las que nos metimos en la política. Yo me metí en la política de lleno cuando ella fue presidenta. Yo tenía 18 años. En el 2007 cuando ella asumió. Nos metimos en la política con un ejemplo de mujer que hay que decir. En Argentina nos dio un ejemplo. Muchos te conocimos cuando eras asesora en C5N. Muchos pudimos comprender lo que pasaba en la economía con tus explicaciones traducidas al lenguaje sencillo. ¿Eso lo podés seguir haciendo? Sí, claro. Trato de hacerlo. Trato de participar en los medios como comunicadora económica en donde pueda. Porque creo que es compatible con la función pública y hay que seguir haciéndolo. Sin duda. Así que lo hago. No hay que hacer falta. A veces te extrañamos. Bueno. Bueno, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Por favor. Muy bien. Gracias. Con todos los hijos. Gracias. 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 Gracias.